Hola que tal, bienvenidos a la segunda edición de su noticiero Conexión Total, pasemos a la información de este lunes 19 de julio. En Tampico dotarán con armas largas y por lo menos con 6 nuevas patrullas la policía metropolitana de Tampico para garantizar la seguridad pública de la ciudad y hacerle frente a la ola delictiva, inversión que se estará realizando con recursos federales del subsidio para la seguridad pública municipal, manifestó el regidor del PRI Rubén Alvarado, por lo que con esto se estarán erradicando diversas carencias que se tenían en la corporación para los uniformados. En los próximos meses se estará concretando esta adquisición para que los cerca de 400 elementos que trabaja para garantizar la tranquilidad de Tampico puedan estar más seguros al portar este nuevo equipo. En información de la frontera del estado, el acopio de alimentos que la diócesis de Matamoros inició para apoyar a las familias más necesitadas por el huracán Alex será instalado de manera permanente para continuar apoyando a quienes menos tienen. Faustino Armendariz Jiménez, obispo de la diócesis de Matamoros, dijo que este se encuentra abierto a la ciudadanía para continuar tendiendo la mano a los más necesitados. Aseguro que la ayuda concreta es la mejor, no solamente la que se dice sino la que se hace, por lo que exhortó a la ciudadanía para seguir apoyando. Manifestó que no existe un punto específico de cuánto llevan recabado en cuestión de alimentos y enseres debido a que toda la ayuda que llega es enviada inmediatamente a las colonias que aún se encuentran afectadas. Continuando con la información, tras presentarse el primer saqueo escolar del actual periodo vacacional, la policía municipal pudo detener a los atracadores y anuncia que irá tras las bandas que gustan de visitar los planteles durante el azueto. Eleazar Carta Sánchez informó que los detenidos son autores de dos robos en escuelas en un lapso de siete días. El coordinador del programa Camino Seguro a la Escuela confirmó un blindaje especial para las instituciones, dijo que van a estar muy al pendiente de las escuelas. En más noticias, un sistema de baja presión en altura llegará a nuestra región este miércoles o jueves provocando lluvias y chubascos. Llegará el estupiñán del Servicio Meteorológico Nacional. Informó que hay dos sistemas formándose, uno en el área de Puerto Rico y otro en el Caribe Occidental. El primero afectará irremediablemente a nuestra región con lluvias y tormentas y el segundo tiene 20% de probabilidades que se desarrolle hasta formar una depresión tropical. Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención. Soy Faramercado, que tenga un excelente día. Hasta la próxima.